A ver, a ver, a ver... Voy a la canción que es lo que viene a Lili Poulet de componer. Eso a favor, Lili Poulet de componer esta canción. A ver qué les parece. Vamos, vias. Voy a la canción que ellos senten los voos y sonidos de compañero. Buenos días... Voy a ir e charar mis cortlitos, ves un volante aquí como un caballo. Y con tyingo, vamos a ir a committee con los botones. Y con el video. Ya estamos vendo, ya estamos viendo, pues. Sa smallerka describe Thompson. Gracias por ver el video.